San Rafael de Onoto es un municipio que en portuguesa se caracteriza muchísimo por el potencial que tiene. Tan próspero, productivo y bendecido como esas lindas cosechas que sacamos de esta importante tierra. San Rafael de Onoto tiene una población muy valiosa y que se ha destacado por ser así. Trabajadores, prósperos, buenas personas. Y hoy yo pido al Santo Patrono que me los bendiga a todos. Ante Dios, sigamos echando este municipio para adelante. Me siento muy orgullosa de poder pararme ante ustedes, a saludarles, a traerles en tiempos difíciles ese mensaje positivo de lo que estamos haciendo. Con el favor de Dios, si el clima nos lo permite, estará el gobernador a través de todo su equipo a comenzar con el plan cero vuelto para San Rafael de Onoto. Porque aparte de San Rafael de Onoto, como les dije, también este municipio se va a preparar para recibir su compactador de recolección de residuos domiciliarios, es decir, la ruta de aseo urbano. En otra ambulancia, para San Rafael de Onoto viene una dotación de tensiómetros, nebulizadores, glucómetros, quites y cirugía menor. Pero adicional a eso también va a venir para San Rafael de Onoto un consultorio para fortalecer la ruta materna. Eso con nada, en revolución. Cuenten ustedes, San Rafael de Onoto, y hoy bajo la bendición de Dios y del santo patrón, que San Rafael, con Nicolás, con Primitivo y Yasmina, y todo el equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela está destinado a salir adelante. Porque ustedes son un pueblo maravilloso y que han hecho historia positiva. Quiero decir esta verdad delante de mi pueblo que son ustedes, que quiero a San Rafael de Onoto como que se hubiese nacido en él. Quiero decirles a ustedes que gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, pero también gracias a un hombre que desde que llegó a Portuguesa, lo único que ha hecho es buscar el cambio y la transformación que quiere San Rafael de Onoto. Yo quiero pedirle un fuerte aplauso desde este caso a mi favor.